¿Quién se conectó? ¿Qué pasó? ¡Ah, Neo! Neo, a ti no te escucho por si acaso Pero... sí, todavía estoy con... Ya me estoy reconectando, no se preocupe ¿Qué pasó? Neo, a ti no... Se está escuchando lo que yo estoy hablando Ahí tengo Ya, ahí está reconectado Sí, no, no, sí, me percaté Es que tengo al lado El OBS como para detectar Cuando estoy desconectado Ya, ahora sí Igual no se saltó mucho al parecer Igual gracias Suena genial La hemos salvado Honestamente No esperaba que nuestra ragtag Bunche de hacer esto Bueno Solo nos juntamos En el último minuto Para salvar al Archon, ¿sabes? M-hm Bien, tú dos mejor iré Aún tengo que limpiar Unas masas en la ciudad ¡Ve a ti! Ahí te veo Sí, no, sí, se me había desconectado de repente Vete, Err, me hacen las jugarretas de este tipo Pero descuídenme Estas cuestiones igual van a subirse a YouTube después Por si quieren un breve resumen de la partida O podría ir a ver un... A ver, a ver, a ver, a ver Ay, que no me he dejado con cambiar de personaje, Dios Ay, que no es mejor con... Noel No con... No con sangre Por lo menos para tener... Eh... Algo de curaciones Eh... Bueno, para protección, perdón Lo malo es que no tengo bono de daño geo, así que... Por ahora... Es lo mejor que tengo Ahí debe estar Pobrito... Pobrito... Pues ni idea, solo sé que son monos chinos... No sé... Eso no le quita nada ¡Vamooo! Al fin nos conocemos, Nahida Muchas gracias por venir a rescuarme Pero... También necesito disculpar Durante este tiempo... Hice una reflexión de la self-reflexión Mi sensación de inferioridad... Y el riesgo... Con mi agotencia... Le llevó a todo esto... Y creó mucho problema para ustedes todos Un momento, ya es hora de rol Exactamente Estamos aquí porque eres un buen Archon Y uno de nuestros amigos He 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 he... Gracias a ti también Increíble Así que en este momento Me toca el rol de Black Dentro de un rato Es como si hubo un sueño Ese sueño Ese sueño No puedo ni decir Si se acercaron O solo se nacieron En este mundo Mi concepto de self Se ha convertido tan claro Y... Ahora no parece que Es el momento Es el... El Dugion... Está practicando el Dugion Master Ahora Y está aprovechando De hacer rol Durante los miércoles Todavía queda el plan De la academia de creer un dios Aún hay que salvar Ilminsol D&D D&D Incluso todo el mundo Está bien Con ti aquí Estoy seguro Que todo va a funcionar Hay otra cosa ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El Espíritu Finalmente Estás levantando por ti Y no dejan a la gente caminar por ti Si Entiendo Lo entiendo Ahora Para ser un mejor archon Si no has pensado Cómo ser un Caterpillar ¿Cómo puedes ser un caterpillar? Es algo de lo que tenías que darte cuenta por ti misma Sí, es verdad Hmm, eso me recuerda Me wonder how far along the academia is with their God creation plan We need to hurry and prevent the birth of that false God Sí I need to make some preparations Since I'm now free, I can establish a direct link to the Akasha and control it First things first I need to remove the restrictions that the doctor put on me in the Akasha After that, I'll make some adjustments and revoke the sage's permissions The Akasha will then be like how it originally was Only operable by the Archon After all, the academia betrayed Greater Lord Rukadavata's trust This might take some time In the meantime, you should also work on your own preparations If we don't stop the God creation plan in time We'll be in for a tough fight Dicho y hecho Espera las 16 horas y busca en la gira del santuario surastana Hablando de D&D Mañana me pasan el manual de Ravenloft Uh, va a haber, va a haber, como se llame esto Aventura Sepalovia A ver Voy a gastar un poquito la resina ya Para Podría hacer esto de hecho Buscar Más artefactos de Dendro Que a mí me está haciendo falta Cuando terminemos Cuando terminemos Salt Smash Esa es la idea Ah, ya ¿Cuál es Salt Smash? A ver, esperad Quiero ver una cosa ¿No están los chiquillos ya? Ah, ya están Ya están Voy a tener que dejar el stream hasta aquí Chiquillos Porque me están llamando Para Me están llamando para Roll ahora Y no los puedo dejar ahí plantados tampoco Así que la pelea La parte final de De la misión del Arconte Lo voy a hacer Lo voy a hacer más al rato Así que Los voy a dejar mientras tanto Gracias igual por haber existido Espero que lo haya pasado bonito Medio enredado A esta historia De todas formas Y aprendimos mucho Sobre el síndrome de Kannenberg Digo de ¿Cómo se llamó? Drannen Kannenberg Deja ver Deja ver Ah, Dunning Kruger Ahí está En fin Cuídense mucho Pasen una buena noche Y vamos a ver Vamos a Mandarle la raid Mientras tanto A Mighty Que me está pelando Yo ya lo caché Ya lo caché A la gatete Sí Esta historia Continuará Estamos pasando ya Por varios Por varios Rfg En fin Nos vemos Cuídense mucho Chau 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 Gracias por ver el video.